Vamos a crear un archivo para empezar a trabajar con este archivo, ¿cierto? Entonces, este archivo yo voy a crearlo con el comando echo. Voy a decirle aquí, echo, voy a decirle, este es un archivo de pruebas. Voy a cerrar acá, ok. Voy a decirle aquí, signo mayor, y voy a decirle aquí, archivopruebas.txt, vamos a ponerle archivopruebas.txt. Quiero que vayamos todos igualitos, me imagino, no sé si van ahí, ya lo tienen así, tal cual. Vamos a darle enter, y con eso hemos creado ese archivo. Si, por ejemplo, yo le digo aquí, catarchivopruebas.txt, pues ahí está el permiso. Si le digo ls-la asterisco txt, pues ahí lo tengo. Me interesa, no este que tengo acá que dice archivo de texto, sino simplemente lo hago para que no me aparezca una lista tan grande, pero aquí tengo archivo de pruebas, y aquí tengo los permisos que automáticamente él me está creando. Miren que le está creando para mi propio archivo, entonces un archivo de lectura lo puedo modificar también, pero no lo puedo ejecutar, no lo puedo ejecutar porque no es un archivo de ejecución. De igual manera, el grupo también puede hacer exactamente lo mismo, pero otros usuarios simplemente lo van a poder ver. No lo van a poder modificar, ni mucho menos, pues obviamente ejecutar. Bueno, una cosa que nosotros tenemos que aclarar con este usuario, que tenemos ahora aquí, es que vamos a poder modificar únicamente los permisos de los archivos que pertenecen a este usuario. Tenga en cuenta eso. Solamente permite modificar únicamente los permisos de los archivos que pertenecen a este usuario. No podemos, obviamente, tocar los archivos de los demás usuarios. Ahora, si entramos en modo superusuario, es decir, en modo root, sí va a ser posible modificar cualquier permiso de cualquier usuario, pero debemos tener muchísimo cuidado ya que podemos echar a perder cosas si no las sabemos hacer. Así que hay que tener mucho cuidado, vuelvo y repito, cuando tenemos el superusuario. Así, amigos, que la recomendación es aprender y practicar con nuestro usuario para que cuando sea necesario hacerlo con el poder de root, no ir a dañar cosas que, pues, van a echar a perder de pronto muchas cosas en el sistema. La forma más sencilla de cambiar los permisos a un archivo es el comando chmod. Ya lo dijimos, chmod. ¿Ok? Así. Vamos a cambiar el permiso de nuestro archivo. Antes de hacerlo, pues, bueno, ya nosotros miramos cómo están los permisos. Aquí, ya nosotros nos podemos dar cuenta que cómo están los permisos de este, que es archivo de pruebas. ¿Cierto? Ya lo pudimos constatar. Entonces, vamos a cambiarle permisos. Nos podemos dar cuenta, en el ejemplo anterior de este archivo, no tiene permisos de ejecución. Si yo quisiera asignárselos, haría lo siguiente. Obviamente, aquí, pues, miren que no me aparece el permiso de ejecución para este archivo. Es más, sí, no me aparece. ¿Cierto? Entonces, vamos a asignarle, por ejemplo, un permiso de ejecución, supuestamente. Yo voy a decirle aquí, chmod espacio, y le voy a decir, para permisos de ejecución, voy a decirle más y x. O sea, yo quiero aclarar una cosa. Y es que el más asigna y el menos quita. Si él tuviera permiso, si se lo quisiera quitar, le daría menos, independientemente de que sea lectura, escritura o de ejecución, con el más asigna y con el menos quita. Es así de sencillo. Como nosotros lo que vamos a hacer es asignarle un permiso de ejecución a este archivo, pues, yo le voy a decir más que, más x, porque la x es de ejecución. Entonces, simplemente, luego escribo el nombre del archivo, que es archivopruebas.txt. Le doy Enter y ya está. Ahora, vamos a listarlo nuevamente. Es más, yo voy a hacerlo, vamos a decirle así, vamos a decirle ls menos la archivo. Archivo, aunque el otro también me lo voy a listar igual, pero bueno, ahí está. Archivo. Archivo de pruebas. Ah, sí, no me listo el otro porque el otro está con la comillita esta sencilla. Entonces, miren cómo, cuando yo lo listo, pues, nos vamos a dar cuenta que ya los tres grupos, aquí inclusive, los tres grupos, tanto el grupo usuario, el usuario, mírelo, aquí está, el grupo, aquí está, y el de otros, tienen permiso de ejecución. Es decir, que cualquiera de los usuarios de estos grupos podría ejecutar este archivo. ¿Ok? Entonces, el siguiente ejemplo que vamos a hacer a continuación, tenemos que tener en cuenta la simbología que representa cada letra. Miren que, cuando yo le digo más X, aquí yo no le estoy especificando si es para el usuario mío, para el grupo o para otros, por eso todos me los convierte de ejecución. ¿Ok? Entonces, aquí hay una simbología en letras, para nosotros hacerlo más fácil. Por ejemplo, al U representa el usuario. Si yo le escribo U, me representa al usuario. Si yo le escribo la G, me representa el grupo, y si le digo O, entonces representa otros. Aquí, dependiendo de lo que yo vaya a colocar. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer un ejemplo así. Ojo con lo que vamos a hacer nosotros acá. Entonces, vamos a hacerle lo siguiente. Voy a hacer aquí un clear para que no se me complique mucho la cosa. Clear. Listo. Voy a agrandarlo un poquitico más. No sé si ahí ya me queda mejor. Vamos a decirle chmod espacio. Vamos a decirle al usuario, a U, vamos a asignarle R y X. ¿Ok? Coma. Al de grupo, voy a asignarle lectura, escritura, y ejecución. Siempre hay que indicar qué es lo que le quiero colocar. ¿Listos? Y al de otros, entonces voy a decirle acá que voy a hacerlo igual a el de ejecución. Es decir, que me le asigne el de ejecución. ¿A quién le voy a colocar todo eso? A archivo pruebas.txt. Archivo pruebas.txt. ¿Listos? Vamos a darle Enter. Listo. Y vamos a listar nuevamente. Yo voy a decirle aquí que me liste archivos. Entonces, ¿Qué es lo que nosotros le hemos hecho acá? Entonces, como nos podemos dar cuenta, le hemos dado al usuario permisos de lectura y ejecución. Al usuario, ¿cierto? Al usuario le hemos dado permiso de lectura y de ejecución. ¿Listos? Aquí está. Perdón, aquí está al usuario lectura y ejecución. Aquí está. Lectura y ejecución. ¿Qué fue lo que nosotros le dijimos aquí al usuario? Lectura y ejecución. Le hemos dado permisos de lectura, escritura y ejecución a otros. ¿Ok? Aquí está. A otros le hemos dado ese permiso. Perdón, al grupo. Al grupo le hemos dado lectura, escritura y ejecución. ¿A quién? Al grupo. Por eso lo tenemos acá. ¿Listos? Ahí está. Y entonces, a otros, ¿qué le hemos dado? Le hemos dado solamente permisos de ejecución, que fue lo que nosotros le dijimos acá. Entonces, aquí lo importante, amigos, es entender que la U le asigna permisos o le quita al usuario, la G le asigna o le quita al grupo y la O le asigna o el equipo le quita a otros. ¿Hasta ahí estamos claros, amigos? Es importante entender esto. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Claritos? Bueno, perfecto. Entonces, amigos, como nos podemos dar cuenta, es muy simple. Es cuestión de entender lo que significa cada letra, tanto de los permisos como de los grupos y no es más, es fácil. Quiero aclarar que existe un formato numérico también. Eso lo pueden ustedes investigar, pero no lo explico para no complicarnos porque inicialmente tiende a ser como muy, tiende como a confundir un poco, pero existe un formato numérico que en vez de decirle letras le asignamos números. En vez de decirle esto acá, le asigno números y los números indican la asignación o quitarle permisos a uno, pero inicialmente de pronto nos puede complicar mucho. Con que entendamos así, por el momento es más que suficiente. ¿Listos? Ahora, ojo, ojo, cuando nosotros queremos quitar permisos, simplemente le colocamos el signo menos. Por ejemplo, vamos a quitarle el permiso de ejecución que le dimos hace un momento a otro de la siguiente manera. Conservando los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle chmod espacio, voy a decirle que al usuario le deje o le asignamos estos permisos rx, rx, al grupo, vamos a asignarle los permisos de rw y x, es decir, lectura, escritura y ejecución, y vamos a quitarle el permiso de ejecución a otros. Entonces, le digo, a otros, perdón, a otros, quítele el permiso de ejecución. Así. Entonces, es con el menos. Ojo, ya es con el menos. Y le decimos archivo pruebas .txt. Le damos enter y ahí está. Vamos a verificar con lsla archivos y como nos podemos dar cuenta, el grupo de otros ya no puede hacer absolutamente nada con este archivo. Mírenlo. Ahí está. ¿Ven? Perdió todos los permisos que antes tenía al menos el de ejecución. Nosotros aquí se lo hemos quitado y por eso está acá. Nosotros esto, todo esto lo nombramos porque queremos de pronto modificar alguna cosa. Si no, pues simplemente no se nombra y se le puede dar solamente esto que tenemos acá. ¿Ok? Eso también lo podemos hacer. Ahora, todo esto, amigos, es muy fácil. Es simplemente cuestión de practicar. Vamos, por ejemplo, a quitarle todos los permisos al grupo. Es decir, que eso lo vamos a dejar que el usuario sea quien tenga permisos porque aquí también, si le ponemos atención, el grupo también tiene permisos. Entonces, vamos a dejar que solamente el usuario sea quien tenga permisos, pero que el grupo no tenga absolutamente ningún permiso. Entonces, simplemente, como yo decía, nombramos el permiso que yo quiera cambiar. CHMOD, bueno, vamos a hacer aquí un clear para que no se nos meta mucha cosa. CHMOD, espacio, le decimos entonces al grupo, vamos a quitarle, a G, ¿cierto? Al grupo, vamos a quitarle el permiso de lectura, de escritura y de ejecución. Así de sencillo. ¿A quién? A archivo pruebas .txt. Listo. Vamos ahora a listar, vamos a decirle simplemente aquí un ls archivo y ahí lo podemos dar cuenta. Ya nos podemos dar cuenta que el grupo no tiene absolutamente ningún permiso sobre este archivo. ¿Ok? Vamos ahora a darle al usuario permisos de escritura que como nos damos cuenta no lo tiene y si le ponemos atención solamente tiene este de ejecución que dice acá. ¿Ok? Pero vamos a darle entonces el permiso, todos los permisos a este usuario. Entonces vamos a decirle CHMOD, vuelvo y repito, si usted quiere cambiar usuarios, archivos, directorios de otro usuario, tiene que hacerlo con root. Aquí solamente me deja los míos, jugar con los míos. Consejo, aprenda CHMOD con usted mismo y después ya puede usar el root para que trabaje más tranquilamente sin ir de pronto a cambiar cosas que no se pueden cambiar normalmente. Entonces decíamos que vamos a asignarle todos los permisos al usuario. Entonces voy a decirle aquí, ¿qué le daría yo ahí? Díganme ustedes qué le daría. ¿CHMOD qué? A ver, a ver, a ver. ¿Para darle permiso al usuario? Al usuario todos los permisos. G más RWX, digo, U. 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 Más. R. A. XW. Y archivo pruebas.txt. Le doy aquí. Vamos a verificar. Y miren cómo ahora sí el usuario, el usuario tiene los tres permisos. ¿Ven? Es muy fácil. Tengamos en cuenta, amigos, que siempre que vamos a quitar o a conceder permisos a uno o a varios grupos, hay que determinar exactamente qué permiso vamos a conceder, ya que el que no coloquemos no lo va a autorizar. Por ejemplo, vamos a asignar permisos de lectura y escritura a otros. Entonces, voy a decirle CHMOD y quiero que a otros asignarle los permisos de R.W. Esos son lectura y escritura. ¿A quién? Archivo pruebas.txt. Archivo pruebas.txt. Le doy Enter. Vamos a listar. Y entonces, ahí los tengo. ¿Sí ven? Entonces, podemos ver que otros efectivamente ya tiene permisos. Aquí los tiene que antes no los tenía. Ya tiene permisos y conserva obviamente los permisos que le habíamos asignado anteriormente al usuario como tal. Entonces, si le ponemos nosotros aquí atención, otros no tienen permisos de ejecución. Entonces, vamos a, bueno, podemos pensar inclusive este comando. ¿Sí? Podemos pensar este comando. Vamos a asignarle un permiso de ejecución a quién? A otros. ¿No es cierto? Entonces, usted puede decir, bueno, yo voy a decirle aquí CHMOD espacio y a otros quiero asignarle el permiso de ejecución y el archivo se llama archivopruebas.txt archivopruebas.txt le voy a dar enter y listo. Muy seguramente lo hacemos pensando en que como ya tiene los otros dos permisos, ¿cierto? Estos dos permisos de acá asignados que es el de lectura y el de escritura, pues que solamente basta asignarle este y por eso es que hacemos el comando que acabamos de ejecutar. Vamos a listarlo, vamos a listar acá y ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Nos podemos percatar que, oh sorpresa amigos, lo que ha hecho es quitarnos los permisos de lectura y escritura. ¿Se dan cuenta? M le ha quitado los permisos de lectura y escritura. Entonces, y le ha asignado el de ejecución por ente, siempre que querramos sumarle permisos adicionales a los que ya tiene, tenemos que colocarlos todos los que ya tiene más el que le queremos poner. Por ende, el comando correcto para colocarle todos los permisos al grupo de otros sería, entonces, chmod espacio y le digo al de otros quiero asignarle los permisos de rwx, no solamente el que le falta, sino tengo que nombrarlos todos. ¿Me hago entender? ¿Quedo clarito cómo es? Luego le digo archivopruebas.txt archivopruebas.txt listo, ahora vamos a verificarlo y ahora sí nos podemos dar cuenta que tiene todos los permisos, no solamente este que quedó acá accidentado porque no le dimos todo, es decirle que tenemos que colocarle todos, vuelvo y repito, así él ya tenga previamente dos y quiero asignarle todos, pues tengo que asignárselos todos nuevamente. ¿Quedó claro ese concepto, amigos? Sí. Bueno, listo, tengan en cuenta ese detalle. Voy a hacer aquí un clear. Nada más una anotación, note que si pone uno xwr o xrw no afecta resultados si los asigna, ¿correcto? Sí, debo nombrarlos todos para que los asigne, ¿ok? Porque si no, si nombro uno solo, le quita los otros y le deja ese. Muy bien. ¿Listos? Ahora, amigos, con las carpetas, el trazo es, el trato es exactamente el mismo, así que no hay que explicar gran cosa. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa, vamos a crear una carpetita aquí muy sencilla, estamos dentro de documentos, mkdir, el trato es igualito, eso no tiene ninguna novedad, carpeta permisos, vamos a ponerle carpeta permisos, listo, vamos a listar ls menos la, car asterisco, así, listo, y ahí está carpeta permisos, sí, aquí me apareció ya, bueno, aparece esta, pero esta es la que yo necesito, carpeta permisos, ahí la tengo la carpetita. Entonces, es más, hagamos una cosa aquí, ls, es que quiero, ls menos la, carpeta permisos, aquí está, entonces mira, aquí está carpeta permisos, y aquí está con todos los permisos que tiene, el trato es exactamente el mismo, listo, entonces, inclusive nos podemos dar cuenta que nos queda creada la carpeta, y vamos ahora, en este caso, por ejemplo, miren todo lo que me ha creado, es decir, lo único que no tiene es el permiso de qué, de ejecución, no, de escritura, de escritura, es el único permiso que no tiene, el resto tiene todos los permisos, inclusive otros, entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente acá, vamos a escribirle, clear, y vamos a decir aquí, chmod, espacio, y vamos a asignarle, así, al de usuario, voy a dejarle el de lectura, escritura, y ejecución, luego, al de grupo, le voy a quitar, al de grupo, acuérdense que los tenía, le voy a quitar todos, rwx, y al de otros, también, voy a quitarle, el rwx, voy a quitarle todos los permisos, ¿a quién? a carpeta, permisos, listo, ahí está, entonces, tengamos en cuenta, que efectivamente, lo que hemos hecho aquí, es asignarle, los permisos de lectura, escritura, y ejecución, ¿a quién? al usuario, listos, al usuario, y hemos quitado, todos los demás permisos, a los usuarios del grupo, y a los usuarios de otros, por eso, es que nosotros, le hemos dicho, esto que tenemos acá, entonces, si yo, listo, vamos a decirle aquí, un L, L no más, no, LS, menos LA, carpeta permisos, miren que solamente, tiene los permisos ahora, el usuario, el uso, es exactamente el mismo, esta de ni la miramos, porque obviamente, sabemos que tiene una carpeta, le ha dejado solamente, a usuarios, los permisos, pero, el grupo, y otros, ya no tiene absolutamente, nada, no olvides suscribirte, a nuestro canal, y activar la campanita, de notificaciones, deja tu like, y sé parte de la comunidad, de TechGurus,